en la tierra santa año dos mil veintitrés nos encontramos donde le dieron el anunciamiento a maría que iba a dar a luz por obra del espíritu santo cuando se le aparece el ángel estamos aquí donde vemos todo este lugar de la parte alta y vemos la parte baja también y vemos la casa también allá de frente donde vivía la familia posee que vivía maría y vivían los hermanos de jesús porque también maría tuvo hijos y vivía toda la familia allí tenemos aquí la parte baja y abajo de ellos hay también más parte más baja todavía desde aquí les habla la pastora abertestrada dios le siga bendición 1 26 narra todo este suceso de jose maría y nuestro señor jesucristo aquí fue donde donde le anunciaron el lugar hicieron un templo una iglesia donde le anunciaron que maría daría la luz por obra del espíritu santo chalón chalón desde la tierra santa israel nazaret estamos en la ciudad de nazaret aquí fue donde se anunció el ángel gabriel le anunció a maría que por obra del espíritu santo daría a luz a un hijo fue aquí en esta ciudad de nazaret donde se anunció a maría que iba a dar a luz al rey aleluya a dios y donde le dieron el anuncio el ángel gabriel a maría que iba a nacer el salvador del mundo yo le bendiga desde la ciudad de nazaret amén y amén a a a a